Así es familia, continuamos en Sale el Sol y por supuesto en vísperas de la Navidad, también Gustavo Adolfo Infante tiene la última palabra. Adelante. Muy buenos días, el día de hoy les quiero platicar de Raquel Pankowski, una actriz que tiene 50 años sobre los escenarios. Es de origen judío, pero el gran problema que Raquel Pankowski ha tenido es que a los 11 años de edad empezó a fumar y esto casi le cuesta la vida. Hoy Raquel Pankowski está delicada de salud, ella tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica y además de eso le dio influenza y además de eso bajó a 37 kilos de peso. Esta es su crónica. Adelante. Al leer tu biografía veo que a los 11 años empiezas a fumar, ¿es correcto? Sí, así es. Bueno, no compraba cigarros. Pero es un crimen eso, Raquel. Digo, no compraba cigarros, pero mi mamá fumaba y mi papá también. Pero, ok, le empiezas a dar tus fumaditas. No se sabían los daños del cigarro. Es que toda la gente bonita fumaba. Mi mamá fumaba, mi papá fumaba. Si supieran el daño que hace. Mira, yo te puedo decir una cosa. Mis órganos están perfectos. Si yo no hubiera fumado, tendría una salud envidiable. ¿Cuántos fumaste, Raquel? No, todos. ¿Cuántos? Desde los 11 hasta los 55, por ahí. Estamos hablando de 44 años de fumar diario. ¿Cuánto fumabas? ¿Cuál era la cantidad de cigarros? Ya cuando empecé a fumar ya en serio, cajetilla y media. Eso es no quererse. Dejar de fumar es difícil. Aprender a quererte es difícil. Pero se puede. Y dejar de fumar, lo que cuesta trabajo es tomar la decisión. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué hubieras cambiado? La muerte de tus padres, el no haber fumado, el haberte casado, el haber tenido un hijo, el... Nunca hubiera fumado. Es lo único que cambiaría en mi historia. Todo lo demás lo paso. ¿Cómo lo dejaste tú? Bueno, llegué, hablamos, me hizo pruebas, me dijo que tenía EPOC muy severo. Y me dijo que si yo quería dejar de fumar, yo le dije que sí. Me dijo, no, es que ya te asusté. Vete un mes a seguir fumando y luego regresas y me dices. ¿En serio te dijo eso? Sí. Y me dijo, nada más vas a fumar de una manera diferente. No puedes fumar. Mientras fumas no puedes hacer otra cosa más que fumar. Me preguntó si tenía papá, le dije que no, novio, amante, perro, gato, no. Me dijo que si tenía una terraza, le dije que sí. Entonces me dijo, vas a fumar en esa terraza. Mientras fumas ni lo puedes apagar antes de que se acabe, te lo tienes que acabar. Mientras fumas no puedes hablar con nadie. No puedes hacer nada más que fumar en esa terraza. A los 15 días me sentía una idiota. ¿Sabes por qué, verdad? Fume, fume. Y yo decía, ay, qué tono. ¿Sí sabes por qué? Fumar consciente. O sea, porque estás disasociando. Te quitas el hábito y aparte fumas consciente. Te estás disasociando con lo que lo hacías. O sea, porque resulta que para hacer... Para hablar por teléfono fumabas. Para hacer del baño. Para maquillarte, para ir al baño. O sea, ¿cuál es la conexión entre el cigarro y el intestino? Ninguna. Te vas quitando el hábito. Exactamente. Y luego a los 15 días hablé para decir que siempre sí quería dejar de fumar. Y la secretaria me dijo, dice, el doctor que siga fumando según indicaciones. Y que le da su cita para dentro de 15 días. Que ahorita no tiene tiempo para usted. Y entonces regresé a los 15 días. Y me dijo, ah, pero me dijiste que no tienes papás. Que no tienes hijos, que no tienes novio, ni amante. Ni perro, ni gato, ni tortuga, ni mascota, ni nada. Ni cocodrilo, ni nada. Y le dije, no. Y me dijo, entonces no creo que puedas dejar de fumar. Le dije, ¿por qué? Que no lo puedo hacer por mí. Y me dijo, no, mira, por ti. Tú no eres capaz de hacer nada. Ve nada más cómo estás. Y todavía te fuiste un mes a pensar si dejabas de fumar o no. Qué fuerte lo que te dijo el doctor. Pero qué real también. Y me dio unas pastillas y me dijo que si recaía, no me preocupara. Que esto le pasaba a todo el mundo, que estábamos a tiempo. Que no me deprimiera, que no me escondiera. Que fuera inmediatamente a verlo. Que hay muchos métodos para dejar de fumar. Y ya no recae. Afortunadamente Raquel está guardada. Se está cuidando. Porque con este virus del coronavirus, del COVID-19, la puede matar en cualquier instante. Te mandamos un beso, Raquel. Continuamos.